un pica-pollo y entonces el video nunca se ve cuando yo me saco el teléfono y yo dice que sí pero ella dice que sí que tú incluso planificaste que viste todo el problema es que la cámara está ahí que vean el video está ahí y lo gasto de la tarjeta, lo gasto de la tarjeta, lo gasto de la tarjeta, patrón tú la conoces ahí? no lo colocó a ti, pero ella lo tiene que buscar y es el expediente, el expediente es mío, el expediente te quiero decir tiene que ir allá, a Dios que tú me dice yo compré, ya busqué el video de las fotos que yo compré, porque está claro eso eres inocente entonces? supuestamente 18 mil pesos gastaste? que busqué entonces yo lo busqué patrón y también que tú se acusaste tus tarjetas y sacaste dinero en el pedido y por qué tú crees que ella te está acusando a ti? porque yo fui a comprar allá ¿cómo es tu nombre? Bernardo pero según el video que vi es él, incluso él dice como que no, que no usó mis tarjetas y yo tengo los estados de cuenta donde dice hasta dónde fue a comprar y todo o sea él no se puede negar porque yo tengo los estados de cuenta del banco yo fui al banco para poder sacar mis tarjetas que me la dieran nuevamente porque yo la había bloqueado y según él asegura o me aseguraron que él fue cerca del establecimiento para lanzar mi monedero con los documentos pero ya no me sirven porque yo tuve que sacar todo nuevo bueno que se haga justicia porque él no puede decir ahora que no es él y quedarme yo con mi dinero perdido y él suelto como si nada ¿qué regresó el negocio de nuevo? él regresó el negocio ayer, él pensó que yo no lo iba a conocer y yo lo conocí ¿cuál es tu pérdida en sentido general? en sentido general son 12.800 de efectivo de la tarjeta de ahorro del VHD sacó 1.310 o sea consumió y de la tarjeta de crédito según el voucher final que me tiró hay un consumo como de 4.000 pesos